Bueno, a mí me pasó unas cuantas veces, no sé a vos, tuve que cargar con el muerto, o sea, hacerme cargo de algo que no me correspondía. Pero esto es viejo, viene de la edad media, no te imaginas. En aquella época, cuando aparecía en un pueblo un muerto, los vecinos en conjunto tenían que pagar un impuesto para costear el entierro. Entonces, ¿qué hacían estos pícaros? Levantaban el cadáver y se lo tiraban al pueblo de al lado, o sea, para que los otros cargaran con el muerto. Ahora ya sabes por qué decimos.